A ver, cuando uno se mete en estas historias, basta decir y alcanza con decir que el Estado es responsable. Porque otra vez estamos en presencia de una víctima de violencia machista que pidió ayuda, que hizo denuncia en un juzgado civil, en un juzgado de familia, que le aplicaron la restricción perimetral al femicida y que él la termina matando igual. Bautista, que intrigueo el femicida. Y mostramos el lugar exacto con imágenes de esta mañana en Villa Langostura. Este es el lugar del femicidio. Una cacería femicida. Persecución hasta asegurarse el femicidio por la calle. En ese lugar que estamos viendo, Bautista Quintriqueo asesinó a Guadalupe. Tenían un hijo en común, un bebé de un año. Ella, por lo menos, había radicado tres denuncias en estos fueros que comentaba, familia y civil. Estaba vigente la restricción. Y lo más fuerte, bueno, vaya expresión, ¿no? Qué más fuerte que el femicidio. Pero dentro del contexto de cómo fue el femicidio, un diálogo desesperante entre Guadalupe y una amiga, segundos antes del ataque, cuando Guadalupe lo ve venir y la amiga le advierte, salí de ahí y escapá. Toda esta cacería, esta persecución a la vista de muchos testigos entre turistas y gente local por la avenida principal de Villa Langostura hasta que le asesta un puntazo este femicida. Insisto, sé que mucha gente se va a enojar y en parte con razón porque le tapamos la cara. Si quieren ver la cara de él en nuestras redes sociales, personales, está la foto sin la cara tapada. A veces es por una decisión judicial que no podemos mostrarlo, pero aquí es un autor detenido en flagrancia. No hay dudas que es él quien mató a Guadalupe. No hay que reconstruir la historia. Él fue el femicida. Y una detención que ocurre después de intentos de varios vecinos, hasta uno le tira un cascotazo en la corrida, cuando ven que él está apuñalando el agua a Guadalupe, en este tramo de la avenida Los Arrayanes. Y en ese marco interviene una mujer policía de Zapala, que estaba en la zona de casualidad, y pasa esto. ¡Llamen al móvil policial! ¡Llamen al móvil policial! ¡Llamen a la policía! ¿A dónde está el cuchillo? ¡Quírense, por favor, Sergio! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a 101! ¡Llamen a la policía! ¡Pusá la pieza! ¡Pusá la pieza! ¡Pusá la pieza! ¿Dónde está tu cuchillo, flaco? ¡Te quedá quieto, eh! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Hay una persona lastimada! ¡Llamen al móvil! Bueno, pues llévate, mi nena, llévate la nena, carta. ¡Me lastimaron a mí! Bueno, listo. ¡Llamen al móvil policial! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Porque él también está lesionado! ¿Por qué después está llamando a la policía? ¿No le dirás? ¿Y se está llamando a la policía allá? Y afortunadamente, una mujer, una policía de Zapala, estaba en el lugar, pleno centro de Villa Langostura, y a partir de su trabajo, logra, Mauro, la detención justamente de esta persona, del femicida. Exactamente. Hay un trayecto que no lo tengo en cantidad de cuadras, desde el lugar donde ocurre el femicidio hasta esta detención, que uno podría tildar casi de ciudadana, porque participa una mujer policía de civil que ni siquiera tiene que ver con la región, la desesperación para convocar refuerzos para retener al femicida. Y lo que contaba antes, Guadalupe vivía con Lucía, juntas, trabajaban juntas. Lucía sabía que Guadalupe era víctima de violencia de género, se ayudaban, creo que Lucía también era víctima de violencia machista por parte de otro hombre. Y en un momento la conversación que ocurre cuando Lucía, entiendo, se había ido a hacer unas compras con el bebé de Guadalupe, ahí está la conversación donde Guadalupe, no sé si vía telefónica o por WhatsApp, le dice a Lucía, está viniendo, y Lucía le dice, salí, andate ya. Y ahí es donde el hombre la intercepta en la calle a Guadalupe y arranca una cacería femicida donde el objetivo del femicida era asesinarla. No le importaba si era delante de testigos, adelante de nadie, con cámaras seguramente de vecinos que iban grabando la secuencia. Acá tenemos una de las últimas publicaciones del femicida, ¿no? Bauti Quintriqueo, noviembre 2019, te amo, Guadalupe Curual, vos fijate, lo hemos visto infinidad de veces. Estos femicidas que se jactan de amar a las mujeres cuando en realidad las tratan como objeto, las cosifican, y las terminan asesinando porque el Estado se lo permite y porque la ley vigente que tenemos, y en esto quiero ser también claro, cuando hay una amenaza en contexto de violencia machista, muy pocos detienen porque la ley te dice que favorece que el imputado haga el trámite o la imputación en libertad. Una restricción perimetral que nadie puede garantizar que se cumpla, de hecho acá la violó la restricción y la mató. Estamos casi contando la misma historia que Úrsula con dos semanas de diferencia. Usted le pone, cambia el nombre de Guadalupe por Úrsula, el caso de Rojas, y encuentra una historia calcada. Bien.